Hola hijos de la trara sable, espero que estén muy bien, sean todos bienvenidos a mi canal, soy el motherfucking Leonman y estoy haciendo este video cortito porque seguramente ustedes ya estarán al tanto hoy temprano en la mañana se dio a conocer que se va a realizar un nuevo arco en Dragon Ball Super si señores, quizás muchos ya estaban enterados, pero igual quería hablar de este tema un poquito contarles la noticia para los que no sabían aún que el 5 de febrero del año 2017 se dará inicio a un nuevo arco titulado como Universe Survival, como la supervivencia del universo así que va a estar realmente interesante hay una imagen filtrada que se las estaré dejando en pantalla en donde muestran a gran parte de los guerreros Z, bueno hoy en día guerreros super pero lo más curioso de todo esto fue que vimos a número 17, Ten Shin Han, el maestro Rochi y como si fuera poco a Gohan con su traje ahí de guerrero, eso me pareció genial obviamente todo esto junto a la noticia que la saga de Hit va a ser una mini saga como de 6 capítulos aproximadamente y obviamente como vemos también en este póster a Goku es claro que lo van a revivir de algún modo así que todavía no sé, no sé aún si esta saga de Hit va a ser relleno, si va a ser canon o no realmente no lo sé, pero va a ser una mini saga pero lo que me tiene con el hype por las nubes es que por fin podremos ver nuevamente a Gohan guerreando ahí y puede ser que esta sea la antesala de la saga ya del torneo multiversal y todo lo que se viene sabroso, lo que estamos esperando es lo que todos queremos ya ver de una vez por todas así que estoy muy contento, como les digo, quizás muchos ya ustedes ya sabían pero quería igual de todos modos traerle esta noticia a los que todavía no estaban al tanto que la saga de Hit va a ser una mini saga y que el 5 de febrero ya tendremos esta nueva saga con Gohan ahí batallando con el androide 17 eso sí que es curioso y con uno de mis personajes favoritos de todos los tiempos Ten Shin Han y que esperemos que por fin ya se le pueda dar un protagonismo decente al tres ojos de Ten Shin Han que como les digo, es uno de mis personajes favoritos esa es la información que les tenía como les digo, es un video cortito netamente para contarles eso a los que no sabían aún para darle mi impresión y por sobre todo para saber sus opiniones que eso es lo que más me llama la atención quiero saber qué piensan de toda esta información que se ha revelado todo lo que tengan que decir, absolutamente todo déjenmelo en la caja de comentarios si todavía no estás suscrito al canal ven, 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 ven ahí abajo dice suscribirse dale a suscribirse dale a suscribirse y dale like también que eso ayuda muchísimo nos vemos en el próximo video voy a estar haciendo una video reacción de una canción pero ahí se las dejo yo creo que mañana o pasado pero estén atentos al canal chao suscríbete eh, 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 vanta más gracias por ver este video suscríbete, eh, eh, vanta más si querrás de mi queridísima tropa de bestias comparte el video y dale like ¡Gracias!